Hola, hola, buenas tardes. Espero que se encuentren bien. Bienvenidos a Maximizando Tus Ahorros. Quien les saluda es Leti. Agradecida que estén aquí. Por ahora les estaré compartiendo un pequeño adelanto acerca del circular de la farmacia de CVS. Quiero agradecerle a Adriana ya que ella me hizo llegar estas imágenes. El circular completo lo vamos a tener disponible el día de mañana en la aplicación de CVS y estaremos realizando el video ya proporcionando información acerca de los cupones que están disponibles. Ya que este circular es el que colocan en físico en la tienda y no tiene todas las ofertas. Como les he dicho, nada más es un adelanto. Corresponde a la semana del 15 al 21 de septiembre, pero va a estar vigente por dos semanas. Así que la segunda semana se va a reiniciar el 22 y culmina el 28 de septiembre. Yo siempre les sugiero que usted vea el circular de la tienda de CVS que visita y también al momento de realizar las compras, chequear las etiquetas para corroborar el dato. Vamos a dar inicio. En primera plana nos anuncia algunas promociones en medicamentos que ya son propiamente de la temporada de otoño. Aquí algunas vitaminas como ser de esta marca, dice que estarán a 7.99. Tenemos productos Robitucin, Teraflu que van a estar a 12.49. También aquí hay ofertas como ser en pasta dental crues y cepillos oral B. Los que participan dicen que van a estar a 3.94. Aquí al menos ya nos bajaron 5 centavos, ya que estos productos generalmente los colocan a 3.99. Pero la oferta nos dice que al comprar dos, le regresan 4 en ICB. Y lo mejor de todo es que anuncia que nos van a dar cupón manufacturado digital de 3 en la compra de 2. Si realizamos una pequeña matemática, en los dos productos serían 7.98. Si nos dan el cupón de 3 en 2 y luego de recibir la recompensa de 4 dólares en ICB, la compra quedaría en 88 centavos, haciendo cada producto a 44 centavitos. Aquí algunas promociones en vitaminas. Dice que van a estar bogo. Compra una, lleva una gratis. Tenemos las Natural Bounty, promociones, como ser el Benefever, dice que va a estar a 13.49. Y también muestra algunas promociones en productos Clarity, Sirtec. El Teraflu, este dice que va a estar a 7.99. El Robitucin, que ya lo vimos al inicio, a 12.49. Aquí el circular anuncia una oferta de gastas 30 recibe 10, donde estarán incluidos productos POIS. Depend, anuncia cupón digital de 3 dólares. Aquí tengo mis reservas con estos productos Scott, ya que estaba revisando el circular, y aparece con precios diferentes. Entonces, este es un producto que tenemos que confirmarlo el día de mañana con el circular que nos den en la aplicación. Aquí según van a estar participando el Scott de 12 rollos, también incluye el paquete papel toalla de 6 rollos, el Comfort de 18 dobles rollos. Dice que va a estar a 8.99. Y anuncia cupón digital, pero no nos dice de qué valor es. Más adelante, aparece este producto en una oferta de gastas 20 recibe 5. Ya luego, oferta, compra 2, recibe 3 dólares en ICB. Aquí va a estar incluido el producto Erwik. El conector dice que va a estar a 3.97. También tenemos los Erwik. El aceitito que nos trae 2 unidades, dice que estará a 5.99. Tenemos los paquetes de Lysol de 30 a 35 unidades. El producto Finish, el Rince, de 8.45 onzas. Dice que va a estar a 4.47. También aquí están incluidos los productos Finish, las tabletitas estas. Y también el líquido, lo que es el detergente de 41 onzas, dice que va a estar a 6.99. Tenemos los paquetes de Lysol de 75 a 80 unidades. Y el spray de 12.5 onzas, dice que estarán a 5.99. Y tenemos el Lysol. Este spray dice que va a estar a 7.99. Ya luego aquí nos recuerda la promoción de las vitaminas de CVS, que también van a estar. Compra una, lleva una gratis. Producto Stylenol, compra dos, recibe 5 dólares en ICB. Este producto de la marca de CVS, es el magnesio. Dice que va a estar a 9.99. Al comprar uno, le regresan 5 dólares en ICB. También aquí tenemos una oferta donde estarán participando. Selectas Pastas Dental Crest. Dice que también estará incluido el SCOP de un litro. Estarán a 4.194. La oferta es compra dos, recibe 5 en ICB y anuncia cupón digital, pero no dice de qué valor es. Ya luego también aquí una oferta en productos colgate Opti-Wide. También pasta dental colgate Sensitive de 3 onzas. Las colgate total de 5.1 onzas. Dice que al comprar dos, le regresan 6 en ICB. Y anuncia cupón digital de 2 dólares. Otra oferta, donde estarán participando los cartuchos de la marca Gillette y Venus. Dice que compra dos, recibe 12 en ICB. Y van a estar, compra uno, lleva uno al 50% de descuento. También aquí otra oferta, anuncia en productos Domen, también los Degree, los X, los desodorantes y el spray para el cuerpo. Compra uno, lleva uno al 50% de descuento. La oferta es compra dos, recibe 4 en ICB. Y dice que nos van a dar cupón digital de 5 en la compra de dos. Productos Pantene, Hair and Shoulder, UC, Herbal Essences. Dice que van a estar, compra uno, lleva uno al 50% de descuento. La oferta es compra dos, recibe 4 en ICB. También en oferta los 13 M. Gastas 20, recibe 10 dólares en ICB. Y ya lo que son las Type Pots, estas nada más van a estar en promoción a 2 por 24 con 98. Promociones aquí en algunos alimentos, los paquetes de agua de la marca Gold de 24 unidades. Dice que van a estar a 2 por 7 dólares. Y aquí lo que les comentaba, con esos productos Scott, aquí anuncia otra oferta. Según que van a estar a 9 con 99, nos van a dar cupón de un dólar. La oferta es gastas 20, recibe 5 en ICB. Pero allá la vimos con otro precio y es gastas 30, recibe 10. Entonces vamos a ver qué sucede el día de mañana, ya cuando nos den el circular en la aplicación. Bueno, aquí oferta en los Garnier Fructis. Dice que van a estar a 2 por 8. La oferta es compra dos, recibe 3 en ICB. Y anuncia cupón digital de 3 en la compra de dos. Así que luego del cupón y la recompensa, quedarían 2 dólares a 1 dólar cada producto. Y prácticamente estas son las imágenes que me han compartido de ese circular, como les comenté. Es nada más un adelanto. Mañana vamos a chequear con exactitud cuáles son las ofertas que nos dice el que nos da en la aplicación el sistema. Así que por mi parte esto ha sido todo. Cuídense mucho y nos sintonizamos el día de mañana por la mañana con el circular que nos den en la aplicación. Hasta pronto.